Con 56 votos a favor de los diputados de Arena, FMLN y del PDC, la Asamblea Legislativa aprobó el sábado por la noche la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía. La normativa de 45 artículos se aprueba a iniciativa del Presidente de la República por medio de los ministros de Economía y de Salud. La ley estará vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial, lo que supone la sanción del Presidente de la República y se mantendrá vigente hasta el 27 de septiembre de 2020. El objeto de la ley es regular tres aspectos. 1. Atención Integral de la Vida y la Salud. Contiene varios apartados. La nueva cuarentena inició el 30 de mayo hasta el 8 de junio. Se mantienen los dos tipos de cuarentena, controlada y domiciliar. Los pacientes positivos de COVID-19 podrán optar a la atención médica privada. Los mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo, lactancia y con enfermedades crónicas no serán afectados con descuentos o despidos si optan por no asistir a su centro de trabajo. Hasta el 8 de junio se mantienen las autorizaciones de circulación de personas que ya regulaba el decreto 593. Y se adiciona las empresas dedicadas a fabricar boquitas y snacks, golosinas y bebidas carbonatadas hasta en un 50%. 2. Reconoce el estado de emergencia. Estará vigente en todo el territorio de la República durante 15 días. Por tanto, el gobierno queda facultado para hacer compras directas de bienes y servicios sin observar los mecanismos de la LACAP. Esto facilita las compras, tal como lo solicitó el Ejecutivo. El Ministerio de Salud podrá establecer zonas epidémicas sujetas a control sanitario. 3. Reapertura de la economía en cuatro fases. Fase 1. El reinicio de labores. Lunes 8 de junio, sector privado. Lunes 15 de junio, sector público. Esta fase finaliza el 4 de julio. Se mantienen suspendidas las clases presenciales de todo tipo y nivel, espectáculos y eventos deportivos, ferias, fiestas patronales, iglesias, cines y teatros. Restaurantes solo podrán atender en modalidad a domicilio y para llevar. Fase 2. Del 5 de julio al 24 de julio, reapertura de las iglesias, restaurante y cafetines, manteniendo medidas sanitarias y estricto distanciamiento social. Fase 3. Desde el 25 de julio al 13 de agosto, se permitirá la ampliación de las reuniones y se autorizará las operaciones aeroportuarias. Fase 4. Del 14 de agosto en adelante se permiten todas las actividades que habían estado suspendidas. La diputada Cristina Cornejo del FMLN destacó que esta ley es resultado de 5 extensas jornadas de diálogo entre diputados de la Comisión Política y una delegación del gobierno. Porque por primera vez en la historia, este nivel de diálogos no se construye en casa presidencial. Porque por primera vez en la historia, este nivel de entendimiento lo construimos ante el público y ante la población salvadoreña. La misma noche del sábado, el presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales. Es importante recordar que lo aprobado por la Asamblea el día de hoy no tiene ninguna validez legal y quizás nunca la tenga, ya que el proceso de formación de la ley tiene otros requisitos, como la aprobación, entre paréntesis, sanción del presidente de la República. Elmer Sonreyes, TCS Noticias.